Federico Gutiérrez se defiende de cuestionamientos del secretario de transparencia los corruptos son ellos los contratos destinados a áreas como la prevención de violencias y maltrato infantil conservación de cuencas y atención de adolescentes con medidas privativas de libertad carecerían de soporte y justificación adecuados este miércoles la controversia entre el alcalde de medellín Federico Gutiérrez y el gobierno nacional se intensificó después de que Andrés Diarraga secretario de transparencia solicitara explicaciones sobre la contratación directa llevada a cabo por el distrito este año de acuerdo con el medio de comunicación regional el colombiano se cuestiona la legalidad de al menos 12 contratos que suman 68 mil millones y que fueron adjudicados a través de la plataforma seco 2 y a daga expresó preocupación sobre la falta de justificación y soporte en los contratos que incluyen áreas sensibles como la prevención de violencias conservación de cuencas y atención a adolescentes con medidas privativas de libertad la secretaría de transparencia también cuestionó la modalidad de contratación por prestación de servicios señalando que los pagos acordados no reflejan servicios profesionales con honorarios periódicos lo que podría indicar una mala utilización de esta modalidad Federico Gutiérrez respondió enérgicamente sugiriendo que estas críticas están relacionadas con su postura crítica respecto a la elección de jorge andrés carrillo como gerente de isa fue una decisión que según él fue impulsada directamente por el presidente gustavo petro gutiérrez acusó al presidente de utilizar al secretario de transparencia para atacarlo después de que pusiera en evidencia lo que considera una elección cuestionada y escandalosa de carrillo el alcalde afirmó el presidente no soportó que lo pusiera en evidencia y ahora utiliza a su secretario de transparencia para atacarme y añadido los corruptos son ellos imagina el desespero del presidente petro cuando lo pongo en evidencia porque sus cinco miembros de junta en isa él les da la orden de votar por una persona cuestionada que tiene graves escándalos entonces salimos desde medellín y contamos y el presidente no se aguantó trino todo el fin de semana en contra de nosotros y después entonces llama al secretario de transparencia de la presidencia y le dicen me hace el favor y empieza a joder a pico por todos lados opinó el alcalde gutiérrez defendió la legalidad y transparencia de su gestión argumentando que todas las contrataciones en el distrito cumplen con la normativa vigente y contrastó su administración con la del gobierno nacional aludiendo a la transparencia en su gestión en comparación con la de palacio según él estos ataques continuarán durante los dos años restantes del mandato de petro el alcalde también hace una crítica al secretario de transparencia cuestionando la falta de avance en las investigaciones relacionadas con la unidad nacional de gestión de riesgo y criticando la ausencia de pronunciamientos sobre 501 presuntos hallazgos de irregularidades presentados por su predecesor daniel quintero gutiérrez sugirió que quintero es un aliado político del actual gobierno y lo acusó de no abordar adecuadamente estas irregularidades en respuesta a las críticas de gutiérrez daniel quintero no tardó en manifestar su desacuerdo señalando que gutiérrez no ha brindado explicaciones claras sobre la contratación directa y acusándolo de engañar a medellín esta disputa resalta las crecientes tensiones entre las administraciones local y nacional en un contexto político cada vez más polarizado no no se